¿Qué te falta mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy dichoso, no soy desgraciado, tengo madre que llora por mí Eres flor que entre peñas naciste, y naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres, y después a una ingrata mujer Antenoche soñé que te amaba, como se ama una vez en la vida Desperté y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti Si te quise no fue que te quise, si te amé fue por pasar el rato Ay, te mando tu triste retrato, para nunca acordarme de ti Sigue mar y la senda que quieras, hoy que tienes el mundo a tus pies Y más tarde si no hay quien te quiera, hay recuerdos de mí alguna vez Sigue mar y la senda que quieras, cuando acaben tus tristes dolores Al sepulcro te llevo las flores, y en silencio me pondré a llorar Ando ausente del bien que adoré Solo tomando disipo mis penas, con las copas llenas para divagar Y si lo hiciste de mala intención, o con el fin de hacerme padecer Pues ten en cuenta que vivo entre flores, y nuevos amores me pueden creer Y si tú fueras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora, la mancornadora de mi corazón La despedida yo no se las doy La despedida será una canción La despedida será una canción La despedida será una canción cuando yo me vaya de esta población ¡Gracias! 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 Y ya no hay amapolas ni hiedras ni aromas ¡Todo se acabo! ¡Gracias! Las palmeras lloraban su ausencia La laguna se secó Allá y allá La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Y por eso estoy triste morena Por eso me pongo, me pongo a llorar Recordando las horas felices que juntos pasamos en aquel lugar Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir A mí no me espante el sueño si me quieren asustar No la consoló su dueño yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero yo no la podré olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matlar Para quitarle su intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada después se la vuelvo a tener Ven te negra consentida recelos no tengas ya Si puede perder la vida dispuesto Dios no tendrá La suerte a los dos nos toca piensa solo en mi querer Tu marido ya nos sopla tu irás a ser mi mujer Hace un año Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Que yo inocente muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata como pagas otro así te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Me quisiera emborrachar de sentimientos Que quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu amor A pesar de tu hermosura Las enteras Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Pero hay más tarde Pero hay más tarde No habrá nadie quien se acuerde de tu amor Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espere cuando vea Que pasas yo te llamaré Que pasas yo te llamaré De ese modo desde donde espere cuando vea Que pasas yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará El favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo desde donde espere cuando vea Que pasas yo te llamaré De ese modo desde donde espere cuando vea Que pasas yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor